Información de carácter urgente que se genera en el oriente del país trasciende que una familia ha sido masacrada en la aldea Palo Verde de Santa María Xalapán. Esto es en el sector del área montañosa del departamento de Xalapa. Al momento no se sabe el número de víctimas mortales, solo se informa de una familia que ha sido masacrada. Espere más detalles enseguida porque con la inmediatez de la radio Sonora es la noticia.